A los pacientes con diabetes mellitus, el control estricto de la glucemia es fundamental para prevenir las complicaciones de la diabetes. En aquellos pacientes con diabetes mellitus insulino dependiente, podrá estar indicado realizar un trasplante de páncreas. El principal objetivo del trasplante de páncreas es implantar en el receptor células que producen la cantidad de insulina estrictamente necesaria para cada momento. Los pacientes con un trasplante de páncreas funcionante son asimismo capaces de mantener valores normales de glucemia sin necesitar de otro tratamiento. En el trasplante de páncreas se realiza una cirugía compleja en la que se implanta el páncreas completo de un donante fallecido en el abdomen de un paciente con diabetes mellitus. Para que el trasplante funcione durante mucho tiempo es necesario administrar al receptor medicación para evitar el rechazo del páncreas. La inmunosupresión, que se deberá tomar de forma indefinida mientras funcione el trasplante. La duración de un trasplante de páncreas es variable y depende de varios factores. En general puede durar aproximadamente 10 años, pero incluso hay pacientes con un trasplante con más de 20 años de duración. Otra alternativa de trasplante para estos pacientes es el trasplante de islotes pancreáticos. Esta técnica consiste en implantar únicamente las células que producen insulina en el hígado o bajo la piel. Sin embargo, es una técnica que actualmente está todavía en investigación y no se realiza en la práctica clínica. El trasplante de páncreas y riñón está indicado principalmente en los pacientes jóvenes con diabetes mellitus y con enfermedad renal crónica avanzada. Sin embargo, en algunos casos muy concretos se puede realizar un trasplante de páncreas aislado en pacientes sin enfermedad renal. Las indicaciones específicas para trasplante de páncreas y los criterios para la decisión clínica son múltiples, por lo que es fundamental ser evaluado por un especialista para consensuar la alternativa de tratamiento que mejor se adecua a cada caso. Gracias. 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 Gracias.